Te doy la bienvenida una noche más a meditación para dormir. Creemos que para meditar bien hay que conseguir no pensar en nada. 4. Dejar la mente en blanco. La mente no para, se dispersa una y otra vez. Va de un pensamiento a otro. De lo que se trata es de no engancharse a esos pensamientos, de dejarlos pasar, de seguir respirando y tomar distancia. 5. Este tiempo resérvalo para ti. Piensa en este momento como tu momento de conectar contigo y conectar con tu paz interior. 6. Te invito a quedarte, a suscribirte y a darme un like. De esta manera me ayudas a seguir creciendo y que otras personas me escuchen. 7. Gracias por escucharme. Antes de empezar el cuento te presento al patrocinador de este episodio. El doctor Escobar es un apasionado de la medicina del sueño. 8. Podríamos decir que su gran sueño es ayudar a que las personas alcancen un sueño profundo y reparador. Es médico especialista en neurofisiología clínica, experto en medicina del sueño y miembro de diferentes sociedades académicas en las que realiza continuamente cursos de actualización para ofrecer a sus pacientes los tratamientos más novedosos y eficaces. 9. Además complementa su actividad clínica con la realización de diferentes proyectos de investigación orientados a mejorar la salud y el sueño de todos. 10. Lo podéis encontrar en su web consultadesueño.com El doctor Escobar tiene una visión integral de la persona. Escucha, comprende y atiende a todos tus problemas para dormir. Reconoce los principales disruptores del sueño en tu vida y puede ayudarte a recuperar el control de tu sueño aplicando diferentes recursos terapéuticos. Volverás a dormir en las noches y a mejorar la calidad de vida en tu día a día. No esperes hasta que salga el sol para solucionar tus problemas de sueño. Descubre tus problemas de sueño y empieza a resolverlos en consulta hoy. Reserva tu cita online o pide más información a través de su página web consultadesueño.com En las notas del podcast encontraréis toda la información. Qué importante es dormir bien y sobre todo ponerse en las mejores manos si existe algún trastorno. Reserva tu cita online o pide más información a través de su página web consultadesueño.com Iniciamos esta bonita meditación realizando unos ejercicios de respiración. Ponte cómoda, ponte cómodo, cierra los ojos y siente como tus músculos se relajan. Nota como tu respiración va siendo más y más pausada. Ahora retene el aire durante 3 segundos y posteriormente expúlsalo lentamente. Vamos a repetirlo 3 veces. Comenzamos. Primero inspira profundamente, retene el aire 3 segundos, 1, 2, 3 y expulsalo lentamente durante 10 segundos. Notas como te vas vaciando de todo lo malo y negativo de tu vida y tu cuerpo se va relajando. Ahora repetimos, inspira profundamente, retene el aire 3 segundos, 1, 2, 3, y expulsalo lentamente durante 10 segundos. Finalmente inspira profundamente, retene el aire 3 segundos, 1, 2, 3 y expulsalo lentamente durante 10 segundos. Ahora voy a contar del 1 al 10. A medida que vaya contando te relajarás aún más. 3, 1, 2, te relajas más y más, 3, 4. La relajación es muy profunda, estás muy calmada, estás muy calmado y muy tranquila o tranquilo. 5, 6, déjate llevar por las sensaciones tan profundas de relajación que estás experimentando. 5, 7, 8, la relajación es muy muy profunda, 9, 10, la relajación es total. Ahora deja volar tu imaginación y visualiza una playa que conozcas y que te resulte muy agradable su recuerdo. Siente como el calor agradable acaricia tu piel y la suave brisa del mar te refresca sintiendo una agradable sensación de bienestar, paz y plenitud. Escucha el sonido de las olas a tu alrededor. Escucha los pájaros marinos que te hacen conectar con la naturaleza. Imagínate ahora que estás tumbada o tumbado en la arena, una arena fina y blanca. Tocas la arena y su textura es fina, su tacto es agradable. Sientes como se escapa la arena entre tus dedos. Está cálida y es muy suave. A medida que la tocas te vas sintiendo muy bien. Tiene sensaciones agradables de bienestar, de tranquilidad, de calma y de paz. Sigues tumbada o tumbado. Escuchas las olas de la playa y el sonido de las aves y pájaros marinos. Un sonido profundo y agradable. Cada vez te encuentras más calmada o calmado. Más tranquila o tranquilo. Te viene el olor del mar, ese olor tan característico, tan agradable y te hace sentir mejor. Te produce sensaciones de bienestar. Ahora tomas conciencia de tu respiración y notas que es tranquila, serena y calmada. Tu corazón late a un ritmo relajado, agradable y calmado. Tu pecho y abdomen están sueltos, relajados. Y en calma. Repite mentalmente conmigo. Mi respiración es tranquila y calmada. Siente la brisa marina, como envuelve tu cuerpo y puedes notar justo ahora esa sensación de calma y tranquilidad. Respira ahora profundamente y suéltalo. Relájate y siente que todo está bien. Siente la calma que esto te genera. Con una bonita sonrisa en tu cara y por primera vez en mucho tiempo, conecta contigo. Conecta con lo que es amarte, cuidarte. Quiero que repitas conmigo, me merezco lo mejor. Merezco sentirme bien. Necesito aprender a quererme. Quiero empezar a cuidarme. Ahora cruza los brazos frente a ti. Pon tus manos en tus hombros. Y date un precioso abrazo. Date un abrazo muy fuerte. Conecta contigo como nunca antes lo has hecho. Y nunca olvides quererte, amarte y cuidarte. Aunque te cueste, sonríe y ten esa preciosa conexión contigo. Desde este momento de calma voy a contarte un cuento para dormir. Conecta contigo como nunca antes lo has hecho. Conecta contigo como nunca antes lo has hecho. Conecta contigo como nunca antes lo has hecho. Antes de comenzar este bonito cuento, os comparto mi reflexión. Conecta contigo como nunca antes lo has hecho. Hay momentos que comparo la mente al mar y las emociones a su oleaje. Las olas no se pueden controlar. Algunas veces el mar está en calma y otras hay mala mar y tormentas. Las olas vienen y van. Algunas de las olas dan mucho miedo. Puede parecer que esa ola nunca se va a ir. Pero lo cierto es que todas las olas se disuelven cuando llegan a la orilla. Lo importante es prepararse para cuando llega la ola. Saber nadar hacia la orilla para no ser arrastrado por ella. Somos movimiento. Nada permanece para siempre. Así que la emoción que estás sintiendo ahora mismo también pasará. Esto también pasará. Esta frase nos ayuda a darnos cuenta que todo pasa. Todo es transitorio. El anillo del rey. Hubo una vez un rey que dijo a los sabios de la corte. Me estoy fabricando un precioso anillo. He conseguido uno de los mejores diamantes posibles. Quiero guardar oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total. Y que ayude a mis herederos y a los herederos de mis herederos para siempre. Tiene que ser un mensaje pequeño de manera que quepa debajo del diamante del anillo. Todos quienes escucharon eran sabios. Grandes eruditos. Podrían haber escrito grandes tratados. Pero darle un mensaje de no más de dos o tres palabras que le pudieran ayudar en momentos de desesperación total. Pensaron, buscaron en sus libros, pero no podían encontrar nada. El rey tenía un anciano sirviente que también había sido sirviente de su padre. El rey sentía un inmenso respeto por el anciano. De modo que también lo consultó. Y este le dijo. No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. Durante mi larga vida en palacio, en una ocasión me encontré con un místico. Era invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando se iba, como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje. El anciano lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey. Pero no lo leas, le dijo. Manténlo escondido en el anillo. Ábrelo solo cuando todo lo demás haya fracasado. Cuando no encuentre salida la situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y el rey perdió el reino. Estaba huyendo en su caballo para salvar la vida. Y sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa. No había salida. Enfrente había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería el fin. Y no podía volver porque el enemigo le cerraba el camino. Ya podía escuchar el trotar de los caballos. No podía seguir hacia adelante y no había ningún otro camino. De repente se acordó del anillo. Lo abrió, sacó el papel y allí encontró un pequeño mensaje. Tremendamente valioso. Simplemente decía. Esto también pasará. Mientras leía esto también pasará. Sintió que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque. O debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que poco a poco dejó de escuchar el trote de los caballos. El rey se sentía profundamente agradecido al sirviente y al místico desconocido. Aquellas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a ponerlo en el anillo, reunió a sus ejércitos y reconquistó el reino. Y el día que entraba de nuevo victorioso en la capital, hubo una gran celebración con música, bailes y él se sentía muy orgulloso de sí mismo. El anciano estaba a su lado en el carro y le dijo. Este momento también es adecuado. Vuelve a mirar el mensaje. ¿Qué quieres decir? Preguntó el rey. Ahora estoy victorioso. La gente celebra mi vuelta. No estoy desesperado. No me encuentro en una situación sin salida. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando estás derrotado. También es para cuando te sientes victorioso. No es solo para cuando eres el último. También es para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Se había iluminado. Entonces, el anciano le dijo, recuerda que todo pasa. Ninguna cosa ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche. Hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza. Dulces sueños. Dulces sueños. Dulces sueños. Dulces sueños. Dulces. Dulces sueños. La h Word d'Eva. Deja conocida estoy seguro para un aumento de laIGNHAC. no, niкр nagaja. ¿Qué var Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.